Mayeli Alonso expresa su molestia con los medios de comunicación por difundir una noticia de la cual no tienen pruebas pero de igual manera agradece a sus fans de hueso colorado y a su familia porque siempre la han apoyado y creído en ella en esta ocasión la empresaria realizó una conexión en vivo desde su cuenta oficial en instagram y si quiso hablar abiertamente del tema andy ruiz y de la polémica en la que ahora se encuentra envuelta pues en muchos medios de comunicación la han tachado de roba maridos y rompe hogares situación que tiene bastante molesta a Mayeli pues asegura que nadie tiene pruebas de esto que se está diciendo bueno chicas ahorita que están comenzando con ese tema quiero hablarles de algo pero esto es algo que en realidad quiero tomar como no sé cómo no sé cómo explicarles todas las cosas que les quiero decir en poquito tiempo porque quiero como utilizar un contexto correcto para que no para no estar tanto tiempo aquí pero yo he estado observando chicas algunas cosas verdad que han estado pasando en las redes sociales y en la televisión también o sea en la televisión que me sorprende tanto que en este año 2023 seamos así tengamos tanta ignorancia y sin ningún fundamento los medios de comunicación se han encargado de desprestigiarme como mujer dando una noticia la cual ni siquiera tienen pruebas ni siquiera hay absolutamente nada de lo que yo pueda avergonzarme porque yo todos mis actos y todo lo que yo he hecho toda mi vida lo he hecho marcado a mis creencias a lo que yo siento que es bueno a lo que yo siento que no es bueno y se me hace muy gacho que medios de comunicación se hayan atrevido a difundir ese tipo de notas cuando ni siquiera me marcaron a mí para preguntarme si era verdad o no era verdad mi publicista fue la persona que me estuvo informando de todo lo que estaba pasando también le quiero agradecer mucho a mis seguidoras a mis seguidoras que quiero tanto a mis a mis amigas a mis comadres a mi familia a mis hermanas por el apoyo incondicional que me han dado o sea créanme que me siento tan afortunada de ver que los que los putazos vaya que me ha dado la vida y no solamente a mí a ustedes también todos aquí nadie es superhéroe ni nada y todo lo que yo les he compartido a ustedes a mis seguidoras les ha llegado al alma tan grande que se han hecho parte de mi familia y me han defendido a capa y espada y les agradezco mucho a ustedes porque gracias a ustedes soy lo que soy y estoy aquí por ustedes y mis hijos comen por ustedes y se los vuelvo y se los repito les agradezco a mis seguidoras en serio que han confiado ciegamente en mí que en ningún momento me han juzgado mis seguidoras que amo y que adoro y que me conocen y que respeto y no las defraudaré nunca las he defraudado jamás lo haría y mis principios mis principios como mujer como madre soltera como hermana como hija no me permiten a mí hacer de lo que se me está acusando por una persona que ni siquiera tiene un solo fundamento para decir lo que está diciendo y que se me hace una tristeza tan baja que se atreva esta persona no voy a mencionar su nombre porque en serio todavía después de lo que esa persona ha dicho de mí todavía le tengo cierto respeto por Andy la empresaria empezó a narrar en este en vivo cómo se dio la conexión con el boxeador Andy Ruiz con quien ahora está siendo relacionada y cuenta que fue en febrero cuando se dio una conversación más profunda con él y de lo primero que ella se aseguró fue que él no tuviera compromiso alguno este mensaje se lo doy a mis seguidoras no es para los haters aseguró la polémica Mayeli recalcando así que pueden decir lo que quieran pues a ella no le importa el otro día vi que alguien me etiquetó en Instagram acusándome de yo haberme metido en un matrimonio el cual eso es totalmente falso les voy a contar un poquito la historia de lo que está pasando y de lo que ha pasado conmigo no les voy a decir gran detalle simplemente vamos a hablar a lo parejo de lo que de lo que de lo que es esto el año pasado no recuerdo exactamente el mes no estoy segura si fue en no recuerdo fueron los últimos meses del mes de de el como el tercer trimestre del año pasado más o menos no estoy muy completamente segura me mandan un mensaje del Instagram de Andy y me preguntaron que algo sobre mis productos porque yo en ese tiempo tenía un producto en Evolution Fit que es número uno en ventas a la gente le encantó y se hizo viral ese producto entonces alguien de la página de él no sé si fue de su equipo o fue él no no sé me manda ese mensaje y me dice este producto trabaja para hombres también y yo le dije sí claro que sí primero me sorprendí y yo dije wow esta persona o sea está interesada en mi producto se me hizo algo muy fregón y para serles honestas y se los juro por Diosito Santo yo no sabía ni si era él o era su equipo de trabajo no sabía porque el mensaje era un mensaje formal o sea no era un mensaje que dijera hola hermosa o es nada 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 era buenas tardes quería saber si tu producto trabaja también en hombres porque nos interesaría probarlo algo así no no tengo el mensaje guardado yo todo guardo chicas entonces hagan de cuenta que yo le dije que a la semana porque en serio yo no había ni que contestarle yo le dije sabes qué gracias por comunicarte con nosotros si el producto este funciona también para hombres es para hombres y mujeres es un detox súper buenísimo el café también está buenísimo y eran así muy equis la conversación entonces a los días después yo le escribo pero yo enlace a mi compañía y le puse que nos proporcionara su dirección para poderle mandar un paquete un paquete no era lo que yo quería pues resulta que en ese tiempo mi compañía pasa por una reconstrucción de color pusimos más color pusimos más amarillo pusimos más cambiamos un poquito la imagen y yo dije ok cuando la imagen regrese yo mando los paquetes de peor a toda la gente que quiera y blablabla no ese era el punto me olvidé del mensaje me olvidé de todo eso y ya no escribimos nada de ese de esa conversación de ese tema no lo volvimos a retomar ni ninguna otra conversación en todo el mes de todo el año pasado y a finales del mes que es navidad y año nuevo yo siempre acostumbro como empresa mandar un mensaje formal igual feliz navidad feliz año nuevo una tarjeta y se la mando a mis contactos más importantes yo tengo contactos muy importantes entonces les me encargo de ese momento escribir algo como así entre ellos era él y le mandé el mensaje a toda la gente igualita igualita y se lo mandé y bla 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 así quedó resulta que pasa ese tiempo no platicamos no nada y la primera semana de febrero él me manda un mensaje y empezamos a platicar después pues empezamos a platicar un poquito más en lo que fue a lo largo del día y en la noche yo le digo y le pregunté obviamente si estoy hablando con una persona que no conozco su pasado que no conozco nada de él obviamente le voy a preguntar qué está pasando por qué porque ya la plática era como un poquito más este entonces yo no quería como meterme en ningún problema ni nada yo les juro por diosito que le pregunté y le dije quisiera saber en qué situación sentimental te encuentras y él me dijo dice estoy soltero y no tengo ningún compromiso con nadie puedo hablar libremente contigo y si un día aceptas salir conmigo a algún lado libremente lo puedes hacer porque no tengo ningún compromiso y yo ok le dije te estás divorciando qué onda dice estoy solo estoy soltero eso fue todo lo que hablamos yo no le pregunté ni con quién hablas ni con quién andaba ni quién era ella ni nada nada ¿por qué? porque yo chicas tengo un pasado poco muy especial y poco común y a mí no me gusta andar hablando de todas mi pasado con las personas que yo conozco ¿por qué? porque luego empieza un pedo tóxico en eso o sea yo he vivido cosas que les juro por dios que neta les juro por dios que me merezco el cielo de tanta cosa que me ha pasado y y que me he quedado callada y que no lo digo porque respeto mucho a las mamás de esas personas respeto mucho muchas cosas y no me lo permite no me lo permite entonces chicos si miren los que quieran chingar a su madre háganlo no pasa nada no hay problema a mí no me preocupan ustedes yo este mensaje no se lo estoy dando a mis haters este mensaje yo se lo estoy dando a mis seguidoras no no captaron lo que les dije se lo estoy dando a mis seguidoras que creyeron en mí tanto tiempo y me han defendido tanto esto no es ni para los medios esto es para mis seguidoras mis seguidores mi público mi familia mis hermanas mi familia o sea no es para los haters no les pongan atención no les pongan atención no dejen que eso nos desconcentre de lo que estamos haciendo chicas la gente que me que me está mandando sus muestras de amor chingón tampoco si no lo hacen no me voy a morir entonces relax con ese rollo de los haters déjenlos que hablen para eso este es una página abierta no pasa nada no pasa nada resulta chicas que pasa el tiempo este empezamos a platicar él y yo me dice eso punto sigue yo no le hablo porque tengo una un pasado poco poco cool poco cool y y no me gusta andar ay pues fíjate que a mí me pasó esto es nada ya estamos adultos ya somos grandes ya sabemos yo también le dije a él yo no tengo novio no tengo compromiso yo soy libre puedo hablar con quien yo quiera no pasa nada e incluso así yo dije wey o sea yo no quiero que o sea yo estaba toda pensando otra cosa yo decía yo no quiero que si yo empiezo a salir con él o empiece a salir con él me asocien a él con mi ex y todo ese pedo o sea yo quería evitar eso a como diera lugar pasa el eso fue a finales de enero esa conversación que yo tuve con él o principios de febrero no 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 estoy en el la fecha esa porque son muchas fechas que tengo en mi mente donde empezamos a platicar poquit ya aún la cosa estaba pues son las pláticas más bonitas más tiernas más cool más fregonas empezaron como a mediados de febrero a mediados de febrero y pasaron dos semanas y el día 3 de marzo él me empieza a seguir en instagram porque porque no sé no sé por qué yo ni yo lo seguía o sea era diferente lo que estábamos hablando no que ay que te sigo que le que esto nada esas eran pláticas en el teléfono normal en el whatsapp o lo que sea no perdón en el en el celular pues textos luego dice quién es el amigo en días pasados la expareja de Andy Ruiz publicó en sus historias de instagram una captura de pantalla de lo que pensábamos todos era una llamada con Mayeli Alonso es esta que están viendo en estos momentos en pantalla y ahora ese dato lo confirma Mayeli efectivamente fue una llamada que tuvieron ellas dos y la empresaria narra en este en vivo lo que hablaron e incluso retó a la mujer a poner pública la conversación pues asegura que no tiene nada que esconder y que ella no puede hablar de cosas de las cuales no tienen pruebas asegura que toda esta situación le está afectando a su empresa y alguien le tiene que poner un alto luego chicas pasa el tiempo el mes sigue el día 3 de marzo y el día 5 de marzo me marca esta chica por teléfono a mediodía y yo le contesto el teléfono y me dice hola soy fulana y yo ok quien eres y me dice soy la prometida de andy y yo ok la prometida wow cuanto tienes comprometida con el no sabía en que te puedo ayudar mucho gusto soy mayelia alonzo y me dice si si se quien eres de hecho vi que tu le mandaste un mensaje en año nuevo y y y ahí fue que supe que él tenía tu número y bla 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 porque salió mayelia alonzo y yo ok eso no es ninguna prueba de nada me entiendes o sea una persona que te esté engañando con alguien no le voy a poner el nombre que es si me entiendo o sea no le voy a poner mayelia alonzo y tener libre el teléfono y para que la mayelia alonzo le marque cuando quiere que lo cache la mujer o sea por dios no somos unos niños otra cosa me dice vi que le marcas le dije si porque no le mandé nada nada malo y me dice yo sé dice yo sé que no le mandaste nada le mandaste como una felicitación y yo ok dijo pero el 3 de mar hace dos días él te empezó a seguir en instagram y yo ok dice y él no sigue a ninguna mujer dice él no sigue a ninguna mujer bla 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 este este otro y yo ok pero a mí por qué me estás hablando dice él y yo estamos separados él y yo nos separamos él de hecho no vive en la casa les estoy jurando por la memoria de mi padre que lo que les estoy diciendo es 100% verdadero de hecho si ella me está viendo ahorita le quiero decir que pongamos la conversación pública para que ustedes puedan ver nuestra conversación y los detalles que ella me dio de su vida de su vida con él cosa que a mí la verdad no me no me interesa ni me incumbe mencionarlo aquí resulta que que me dijo que tenían tiempito separados y que no estaban viviendo juntos y que él no estaba ahí en la casa y que él este que él no o sea son cosas de ellos que X lo que me haya dicho y me dijo que no estaba con él y que él no estaba en su casa y otras cosas me contó entonces le dije entonces ¿por qué me estás hablando a mí para decirme algo? o sea ¿qué quieres? ¿qué quieres de mí? porque la conversación era tranquila o sea no estábamos peleando ni nada entonces me dice yo sé que tú vas a entender que las personas tienen problemas él tiene mucho que no viene a la casa de hecho se fue ya se llevó sus cosas se llevó toda su ropa desde el principio del año no sé qué siempre hemos tenido problemas llevamos cuatro años con problemas hace dos años me hizo algo no sé qué que no sé qué ellos sus cosas ¿no? y yo ok o sea dice y yo sé que él tú le mandaste un mensaje porque lo vi en el celular le dije ok eso no tiene nada que ver y le dije ¿qué quieres que haga por ti? y ella me dijo ok dice dice quiero que lo dejes dijo quiero que lo dejes y quiero que no hables con él y que lo bloquees dijo porque yo vivo y dependo 100% de él y yo no pienso trabajar no pienso dejar la vida que yo llevo por nada aunque tenga problemas y aunque no sé qué y le dije pero pues eso lo tienes que arreglar con él o sea yo tampoco tengo la culpa de que ustedes se peleen duren meses o no sé separados y yo empiece a salir con él y tú puedes venir a decirme a mí que simplemente quieres que yo lo deje porque yo para empezar ni siquiera te conozco yo no sabía que existías y ella me dijo ok dice ¿por qué? nunca le preguntaste a él le dije es que él él generalizó él realmente generalizó con lo que estaba diciendo o sea nunca me dijo esta es la persona que este este es el nombre esto esto otro jamás o sea jamás y sí ajá se los juro por la memoria de mi papá esta conversación así fue entonces le dije ok es más de hecho le digo a ella y le invito que si quiere sacamos la conversación porque ella me dijo que ella tenía problemas con él de hace muchos años que ellos siempre estaban así y que estaban separados o sea me dijo primero una cosa y luego ya después yo le dije ok entonces ¿qué es lo que pretendes que quieres que yo haga? y me dijo pues eso que lo dejes que lo bloque le dije ok pero yo tengo que hablar con él porque no puedo nada más como hacer eso si yo estoy platicando con él estoy le dije te voy a ser muy sincera él nunca me habló de ti o sea él nunca me habló de ella nunca me dijo o esto simplemente se trató así como su baby mama le dije también le comenté que él me había dicho que tenía dos niños en Las Vegas y tenía dos niños con ella y y ya o sea de hecho hubo un momento en el que yo le dije a ella ¿por qué me estás hablando a mí? ¿por qué no le hablas a él y le preguntas todo eso? a mí no me ha dicho nada de ti le dije y te lo aseguro o sea él no hablamos de ti nunca hemos platicado de ti le dije yo la verdad yo le creí y tú me estás diciendo que están separados y ahí fue donde ella me dijo ahí fue donde ella me dijo que que la noche anterior había estado en su casa que no sé qué cosa que fue mentira porque esa noche yo salí a cenar con él y no estaba ahí entonces yo le dije mira no me eches mentiras mejor déjame platico con él y si tú estás dispuesta a luchar no sé qué tengas que hacer es que yo en realidad no me podía meter mucho porque yo no sabía o sea yo no sé cosas de ellos y le dije mira déjame hablar con él y si algo hay una mínima cosa que él me haya mentido algo yo lo bloqueo en ese instante y ya lo bloqueo y me dijo ok le dije y cuando quieras márcame y pregúntame tus dudas que tú tengas y esto y esto le dije pero no quiero que tengas en la mente que yo estoy ahí aferrada o sea yo no me voy a pelear por ningún hombre ni mucho menos ni mucho menos pero tampoco voy a permitir que venga una persona a difamarme como lo ha hecho a difamar a mi familia ¿por qué? porque vienen las o sea las enseñanzas que me ha enseñado mi madre o sea no es como que yo estoy en la puta esquina y puteando a ver qué qué vato se me sube al carro o sea no manchen entonces yo aguanté yo aguanté vara y yo dije ok platico con él y él me dice ¿sabes qué? es mentira dice como puedes ver es mentira ya terminamos siempre tenemos problemas siempre pasan cosas y bla 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 cosas de ellos que yo tampoco soy quien para este para decirlo pero si se me hizo mal rollo que que ella venga a querer a mi echarme un peso tan grande como el haber destruido a una familia porque si alguien sabe los problemas que han tenido son ellos dos nada más nada más o sea yo entré a la vida de él hace unas semanas cuando yo tomé la decisión de hablar con él y empezar a hablar con él le pedí claramente que me dijera es más yo tengo sus textos tengo todo lo que yo puedo como avalar lo que yo estoy hablando él nunca me habló mal de ella nunca me dijo absolutamente nada malo yo quería platicar con ella en persona hace dos tres días no pude hablar con ella porque me llegó a mis manos su récord criminal y me di cuenta que es una persona que tiene un gran 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 problema para controlar su ira y yo no peleo por hombres yo solamente peleo cuando me pagan en la tele o por otra cosa pero por hombres no peleo entonces yo tomé la decisión de hablar de este tema porque realmente estoy viviendo un momento muy contento muy feliz en mi vida la cual me da como la autoridad de salir y hablar y defenderme y estoy tranquila estoy tranquila conmigo o sea estoy tranquila yo no soy perfecta y les digo a mis seguidoras no soy perfecta y no pretendan que yo soy una santa ni mucho menos la he regado la he regado muchas veces pero no soy mala y nunca 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 olvídense de la mujer o sea yo nunca le voy a quitar al papá a una familia para empezar ¿por qué? porque yo he pasado muchas veces por situaciones así y eso no está bien seré lo que quieran pero tonta no soy y lo último que quiero es pelear y seguir con este circo barato agregó la protagonista de rica famosa latina que incluso se atrevió a enviarle un mensaje a la ex de su nuevo interés amoroso y aseguró que Andy es una buena persona y que nunca ha sido su intención dañar a nadie pide que no lo juzguen por las palabras de una persona que ni siquiera tiene pruebas además recalcó la empresaria tengo mi conciencia tranquila y él es una persona a la que admiro mucho estoy viviendo un momento muy especial y no sé en qué va a terminar lo único que quiero es que ella le permita a él ser feliz ¿qué tal? dos se me hace una falta de respeto hacia mí y hacia mi hija que esta señora se ponga a decir cosas de mí y no solamente de mí porque ella tiene dos años que salió en un escándalo quemándolo a quemándolo a él y hablando cosas muy malas de él cuando yo ahorita a estas alturas yo ya sé lo que realmente pasó y se me hace muy mal rollo muy mal rollo yo también le pregunté a ella que por qué no trabajaba que por qué no emprendía que por qué no este este otro y dijo que no o sea que ella le gusta la vida que tenía y yo ok bueno pues cada quien o sea todos pensamos diferentes pero si yo hubiera estado en otra situación en otro punto yo la hubiera ido a buscar neta ahorita no estuviera aquí con ustedes hablándoles pero como se trata de un hombre de una persona que quiero que respeto al igual no solamente a él o sea yo respeto muchísimo a su familia y respeto muchísimo a sus hijos porque él me ha hablado de ellos y a mí se me hacen o sea tan inocentes y tan tan inocentes que se me hace muy bajo que una persona hasta ponga fotos de ellos como familia de hace no sé cuántos años como si yo me hubiera metido a destruir esa familia cuando ella sabe perfectamente que sus problemas siempre han existido o sea los de ella yo créanme chicas en lo más profundo del alma o sea me ha dolido ver que amigas mías de medios de comunicación se hayan tomado las palabras de ella como ciertas porque yo les aseguro que no hay una puta sola prueba de nada o sea de nada y le puedo dar mi historial de mi celular y todo y no van a encontrar nada o sea también las mujeres a veces así como las defiendo y las quiero y las amo y soy pro mujer también las mujeres somos bien tóxicas y también las mujeres somos bien vengativas y eso no está bien no está bien destruirle la vida a una persona que no ha hecho absolutamente nada entonces a mí se me hace algo muy cabrón y también si la conocen denle por favor este mensaje ella no puede estar hablando cosas de las cuales no tiene pruebas no tiene por qué hablar cosas sin pruebas una porque tengo un negocio y una empresa grandísima que tengo que cuidar el cual notas y cosas como estas afectan mis ventas y si todo eso se llega afectado lo van a tener que pagar porque alguien le tiene que poner un alto alguien tiene que poner un alto a todas estas cosas que están pasando yo no entiendo cuando una mujer es tan 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 santa tan buena tan pura tan dañada se va a cenar con el ex de la nueva conquista ay no 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 en serio yo en serio seré lo que ustedes quieran pero tonta no soy entonces personas como esa en serio no y créanme que lo último que quiero es pelearme seguir con este circo porque es un circo o sea es un circo mediático horrible barato es un circo barato en el cual no se están poniendo las cosas como son y si me está viendo aquí le voy a dar un consejo y le voy a dar un consejo y ojalá y se lo manden y ustedes mismas lo vean yo en mi caso con el papá de mis hijos yo tuve problemas que ni siquiera ni siquiera la gente se imagina ni siquiera se imaginan la magnitud de cosas que nosotros vivimos que yo con una sola fotografía pudiera terminar con muchas cosas de él pero no lo hago ¿sabes por qué? porque es el papá de mis hijos y a él lo vas a afectar tal vez unos meses pero cuando tus hijos vean esto los vas a afectar toda la vida y te lo digo por experiencia te lo digo por experiencia y si me preocupa mucho me preocupa mucho todo este rollo porque Andy es una persona buena y estoy 100% segura que la intención de él nunca ha sido ni dañarla a ella ni dañarme a mí ni dañar a nadie y yo creo que todo mundo merece una segunda oportunidad en la vida y no tenemos por qué juzgar a las personas por lo que dicen de él o por lo que dicen de mí o por lo que digo yo de ella tal vez dentro de eso que yo he visto con esa mujer hay alguien buena tal vez nunca sabes pero también creo que que no debe de existir este tipo de injusticias y tachar a una persona solamente porque alguien está diciendo algo que ni siquiera lo puede probar Andy me dijo que él quería hablar me dijo ayer o antier no recuerdo que él quería salir que quería hablar que quería explicar las cosas que quería el hablar pero en realidad chicas no vamos a o sea yo no me voy a yo no iba a hablar esto porque yo tengo mi conciencia 100% tranquila 100% tranquila se los juro entonces yo no tenía esa necesidad de que él saliera a hablar ni la tengo porque creo que él es una persona que se esfuerza tanto por lograr sus sueños y por tener lo que él tiene y por luchar por lo que hace y es una persona que admiro tanto por su entrega y sus ganas de comerse al mundo que la neta se me haría muy gacho ponerlo en esta situación y ponerlo a decirle o sabes que da la cara por mí y da la cara esto no chicas de esto no se trata de esto no se trata y esta relación que existió entre ellos o no sé a lo mejor va a existir o a lo mejor en un rato no sé yo qué sé yo qué les puedo decir un día estamos otro día no no sé pueden pasar muchas cosas pero lo que sí les puedo decir es que estoy viviendo un momento muy especial y yo sé que cuando una persona termina con alguien y a los tiempos lo ves con alguien sí te te puede calar te puede calar pero hay cosas que no se pueden hacer y créanme chicas que yo quería hablar con ella y quería platicar con ella personalmente pero no puedo no puedo yo no me voy a arriesgar a enfrentarme a una persona que tiene o sea que tuvo que estuvo en la cárcel por por violencia entonces yo prefiero llevarme las cosas tranquilas con ella yo no sé a dónde va a ir todo esto a lo mejor en este live termina mi no sé esto que estoy viviendo y o en unas semanas yo qué sé pero lo que sí quiero es que ella le permita el ser feliz sí me entienden y y claro que sí que sí no sé o sea si esto sigue voy a tener que tomar una decisión que que tal vez pues me va a doler obviamente porque yo no soy de palo tampoco no soy un pedazo de cartón o sea obviamente yo siento también las cosas que pasan y me da mucha tristeza porque siempre he sido una mujer muy justa y siempre me ha dado mucho coraje cuando cuando pasan cosas tan injustas y y también como mujeres a veces tenemos que aprender a aceptar las cosas que pasan y y yo no sé también si esto me pasa por estar así por estar en el ojo del mundo y también le pido una disculpa a él a Andy le pido una disculpa a sus papás a su familia a sus hijos porque yo no quería que todo esto comenzara así y y qué triste que sea parte de lo que yo traigo y pues nada chicas es todo lo que les tengo que decir o sea a mí siempre me ha dado mucho coraje y mucha tristeza las injusticias que pasan con la gente y y nada o sea voy a seguir adelante voy a seguir con mi vida voy a dejar que todas estas cosas se calmen un poquito y ya y para la gente que me preguntan que si que 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 onda o sea no les voy a decir porque yo no o sea es que esto esto que está pasando chicas ha estado muy muy crazy muy crazy todo ha pasado muy rápido yo cuando conocí a a Andy más a fondo yo me no sé me cambiaron muchas cosas en mi vida yo estaba en un momento muy especial de mi de mí como mujer encontrándome en muchas cosas y creo que llegó en un momento especial muy bonito y he vivido cosas muy bonitas con él y créanme que me he sorprendido de de la calidad de hombre que he encontrado este y pues las cosas van así van tranquilas van calmaditas y así chicas la muchacha esta creo que está aquí comentando o sea no he visto sus mensajes me están diciendo pero no voy a hablar más del tema chicas absolutamente nada voy a hablar como les repito esta es la última vez que me refiero a esto ya les hablé ya les dije y solamente les voy a dejar muy en claro algo la próxima vez que alguien me difame de esa manera lo van a tener que comprobar no conmigo no con nadie con las personas que lo tienen que probar y no lo hago por mí no lo hago por nada lo hago por mi hija por ella y por mi madre o sea esta muchacha que quiere meterse como la mamá de Lupillo a hacer un circo también como la suegra o sea no sean ridículos ya estamos demasiado adultos como para seguir con un circo que no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver yo en vez en serio de estar aquí peleando whatever lo que sea me pusiera neta a trabajar neta eso fue lo que hice yo cuando cuando me pasó a mí algo güey me puse a trabajar o sea me puse a trabajar esa es la manera en la que te vas a olvidar más de cosas en la que vas a dejar que la demás gente sea feliz o sea ese es el punto más cabrón que cuando tú amas a alguien quieres que sea feliz güey quieres que sea feliz es que no hay de otra los quiero mucho chicas y gracias y créanme que no soy perfecta no soy perfecta y le he cagado muchas veces no crean que cada vez voy a ponerme aquí a presentarme a decirles ay no fui o sea hoy les estoy diciendo con la frente en alto y les estoy diciendo que yo no fui la causante de ese rompimiento para nada nada que ver pero a veces que si la voy a cagar en otras cosas o sea tampoco piensen que soy una santa y que oh my gosh soy la más santa del mundo no la riego la he cagado un chingo de veces pero cuando la he cagado les he dicho sabes que si la regué lo acepto y pido disculpas pero en este caso lo siento pero no es este el caso ahora yo no entiendo bueno bueno también les voy a decir algo bueno es que no sé no sé si decirles esto pero bueno no sé mejor no dice Mayeli quiere que le sigan pagando su negocio uy sí vieras vieras que sí wow y la verdad chicas a mí o sea no crean que que les voy a decir ay no o sea al principio me daba risa luego me decepcioné muchísimo de personas como por ejemplo la mesa caliente o sea qué horror de viejas o sea neta no todas pero algunas no 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 qué horror en serio estoy asustada toda la gente que está comentando son puros perfiles falsos o sea puros perfiles falsos me gustaría ver a alguien que realmente sí ponga dice las mujeres no lloran las mujeres facturan pues también lloramos y todo es de todo somos seres humanos este dice andy usa short y chanclas dice yo también me molesté dije bien hipócritas como si no se conocieran ellas fíjense con decirles bueno no ya me voy a callar porque soy un chisme de alguien de la mesa caliente pero no lo voy a decir no lo voy a decir dice dice andy bueno chicas miren tampoco es como que o sea miren yo he conocido una persona extraordinaria o sea extraordinaria demasiado lindo demasiado y y yo sé que los hombres son diferentes dependiendo la persona con la que estés o sea uno le puede sacar a una mujer por ejemplo un hombre cuando está con una mujer le puede sacar lo mejor a esa mujer lo mejor de su personalidad lo mejor de su humor lo mejor de su belleza y también hay mujeres hay hombres que nos pueden sacar lo peor que nos pueden sacar a todos nuestros demonios nos pueden sacar este cosas muy culeras nos pueden sacar chingo de cosas entonces yo ya me quité la idea de que ay todos los hombres son iguales de que o eh los hombres hacen esto hacen esto otro o sea créanme que ya me di cuenta de que cada persona con la que estés ellos te sacan lo mejor o lo peor de ti tú puedes ser una mujer eh bien enojona bien enojona que te la pasas emputada por todo el tiempo con todo mundo pero ¿qué pasa? hay personas que conoces y que te sacan lo mejor de ti las risas te sacan eh los buenos momentos entonces ¿qué quiere decir? que todos somos enojones todos somos culeros todos somos alegres toda la gente tenemos de todo poquito de todo pero depende la persona con la que tú estés eso es lo que esa persona va a sacar de ti tú puedes estar con alguien con la con esa persona te la pasas riendo pero estás con otra persona y te la pasas emputada ¿qué pasa? el problema eres tú la persona ¿quién es el problema? tú o la persona pues son los dos chicas son los dos el problema pero ahí es donde entra tu inteligencia para convivir con personas que saquen lo mejor de ti y no lo peor de ti o sea hay gente que dice ay esa pinche hija es bien culera es bien es bien no sé amargada bien floja o lo que quieran decir de alguien pero hay otra persona que va a decir esta mujer es especial es linda es muy relajada y va a poner esas mismas palabras en diferente tono y a ti no te va a molestar tanto ¿por qué? porque está sacando un defecto tuyo pero te lo está demostrando de la mejor manera entonces creo que eso es algo bien importante también yo ya no voy a decir ay es que él es así con ellos y yo esto no depende de ti lo que tú saques de esa persona si le sacas lo bueno o le saques lo malo dice primero dijo que nada con Andy es que yo no tenía nada con él mi reina te estoy diciendo y si no escuchaste hace algunas semanas que empecé a platicar con él pero o sea de esta manera pero no 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 te proyectes chula no te proyectes conmigo porque yo sé perfectamente lo que hago y sé perfectamente lo que digo dice los hombres quieren sacar quieren andar con dos y eso no lo soportamos yo no soportaría yo no soportaría que la persona con la que yo salgo o ando o estoy casada ande con otra no voy si no es sin mi autorización no y les digo chicas les digo y se los repito otra vez no voy a volver a hablar de este tema no voy a volver a decir absolutamente nada porque no quiero continuar con esto no quiero continuar con esto este tema ya o sea les aclaré les dije les di mi punto fregón voy a seguir yo viviendo mi vida voy a seguir haciendo mi vida normal mis lives normal yo tengo que seguir haciendo mis cosas porque a mí nadie me mantiene y y ya si no trabajo mis hijos no comen chicas entonces ya vamos a seguir con nuestras cosas normales y a seguir pues adelante y a ver qué pasa qué nos tiene preparar la vida o sea yo no sé espero lo mejor para mí yo sé que Dios me va a premiar a mí porque me he portado bien y yo sé que Dios tiene algo muy especial para mí y tiene una promesa muy especial que yo sé que la va a cumplir y yo nada más estoy esperando el tiempo de él para poder estar 100% ¿no? bien de mi alma de mi corazón de mi vida con mi familia con la pareja que él que él quiere que yo esté y yo sé que lo único que yo estoy esperando en esta vida son bendiciones por eso es que dentro de todo esto que pasó yo vi la luz de mis seguidoras vi la luz de mi público la luz de mi familia de la persona que quiero de mis hijos y yo dije wey wow o sea Dios está conmigo y yo sé que nunca me ha dejado ni a mí ni a mi familia ni a mi hogar y siempre voy a estar muy agradecida y estoy esperando que Dios y la vida me primen con algo muy fregón porque Dios sabe que todo lo que yo he hecho lo he hecho con una intención buena con hacer el bien y y seguir adelante es todo Dios si alguien conoce mi corazón es Dios entonces yo a él no puedo decirle otra cosa porque él me ve él sabe y y yo sé que me espera un muy buen karma y me esperan cosas muy fregonas en mi vida y las estoy esperando con ansias créanme que diario me levanto yo pensando en ay que me va yo sé que algo viene muy bonito para mí yo sé y yo sé que Dios lo tiene allí a punto en la puerta solamente estamos esperando que se llegue el día y y seguirle echando ganas chicas las quiero mucho y les agradezco todo el apoyo que me han dado siempre y y les agradezco que que me protejan y me cuidan tanto gracias a él las quiero mucho y les mando un muy grande y frondoso beso ahorita vamos a irnos a cenar porque como saben bueno después les digo es que ni siquiera les he podido decir eso pero ya después al ratito les platico les mando un beso chicas las amo a todas y muchas muchas gracias y tampoco esperen que siempre les voy a decir que no y que soy inocente no a veces si la voy a cagar o sea tampoco piensen que soy santa ni mucho menos o sea yo la he cagado muchas veces pero con estas situaciones yo si tenía que salir a aclarar y decirles lo que siento las quiero mucho bye 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 y estoy aquí en la casa de mis sobrinos para la gente que pregunta estoy en la casa de mis sobrinos que aquí estoy yo y gracias bye hemos llegado ya al final de esta nota y si te gusto no olvides darle like y compartir a este video tampoco olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho y te recomiendo que actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que tengamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos no te vayas a ir sin antes puedes escribir tu comentario es muy muy importante tu opinión y recuerda que yo te espero en el próximo video de noticias de la red hasta pronto llego Gracias.